Bueno, desafortunadamente durante este fin de semana tenemos un balance negativo en lo que tiene que ver con el reporte de quemados. Tenemos información de una persona, un masculino de 20 años de edad, que sufrió quemaduras al parecer por pólvora tipo tote en el miembro superior izquierdo a la altura de mano del quinto dedo. Esto fue el 19 de diciembre sobre las 2 de la tarde en el barrio Oro Negro y esta persona fue trasladada por sus propios medios a centro asistencial. Es hacerle completamente el llamado a atención a estar precavidos y prevenidos con nuestros niños en no dejarlos que ellos utilicen pólvora en ningún momento. Los adultos si la están manipulando que no sea con inquesta de alcohol, que no estén mezclando estos dos elementos tan volátiles en esta fiesta de fin de año y que en lo posible no quemen polvo. Ese es el llamado a atención concretamente a toda la comunidad. El adulto que lo desea hacer bajo su responsabilidad y recordar que si Dios no lo quiera resulta algún niño quemado es netamente la responsabilidad y hasta posible la pérdida de la patria potestad de este menor en calidad de los padres. Entonces hay que estar cuatro ojos como siempre nos han dicho nuestras abuelas en este punto. Desafortunadamente ya hay el primer quemado en el distrito de Barrancarmea, pero no queremos y la invitación a todos los habitantes del distrito es a que no se aumente esta cifra de quemados. Gracias. 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 Gracias.